Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de Finanzas 2, correspondiente al 24 de septiembre del 2020. Estamos llevando el tema Fuentes de Financiamiento. Y nosotros ya hemos hecho un esbozo, una tablita. Bueno, no, no es esta. Bueno, hemos hecho un esquema que incluía todas las Fuentes de Financiamiento. Entonces, lo que voy a mostrar ahora son las proyecciones. Vamos a proyectar un balance general y vamos a ver cómo estas Fuentes de Financiamiento afectarían. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar por una Fuente de Financiamiento tradicional, es decir, una deuda bancaria a largo plazo. Y vamos a ver cómo esto afecta nuestros estados de resultados. Entonces, yo voy a trabajar con estados financieros sencillos. Me los voy a inventar, cosa de que ustedes entiendan cómo está la situación de la empresa. ¿Sí? Y en función de eso vamos a ir trabajando. ¿Ya? Entonces, para esto necesitamos una hojita de Excel. Voy a compartir esa hojita de Excel ahora y vamos a comenzar desde cero. Entonces, voy a tener lo siguiente. Voy a tener una empresa, ¿sí? Una empresa que tiene la siguiente estructura. El activo, lo voy a hacer, como se había dicho, el activo, ¿sí? Tiene, como siempre, el disponible, que lo voy a representar como caja, el exigible, que lo voy a presentar por Fuentes por Cobradar. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué sus audios están molestando tanto? Vamos a silenciar a todos. Perfecto. Ahora sí. Entonces, como les decía, el realizable, ¿qué serían los inventarios? Entonces, esta empresa va a tener 50 en caja, va a tener 70 en Cuentes por Cobradar, 120 en Inventarios, y va a tener en activo fijo 230. Entonces, ese sería el balance. Es un balance sencillo. La estructura de una empresa parece comercial, ¿no? Porque tiene gran parte en el activo circulante, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es darle un poquito de formato. Y la sumatoria, ¿no? El total del activo, ¿cuánto sería el total del activo? El total del activo es 470. Ese es el total. Ahora, voy a hacer el pasivo, ¿sí? El pasivo y patrimonio, perdón. Pasivo y patrimonio. El pasivo y patrimonio va a tener la siguiente estructura. Voy a tener, digamos, cuentas por pagar. Luego voy a tener una deuda bancaria, que el de 100 ha adquirido esta deuda a largo plazo. Deuda bancaria a largo plazo. Y finalmente, el capital. Ahora, vamos a considerar, o el capital social. Vamos a considerar que esta empresa, ¿sí? De 100 está iniciando, ¿no? Y este es uno de sus balances iniciales, iniciales, ¿no? No puede ser el inicial porque sería solo caja y, bueno, no tendríamos cuentes por cobrar. Pero vamos a considerar que es uno de los balances iniciales, ¿ya? Este es el balance y el momento que se ha hecho la deuda. Entonces, ha nacido con un aporte de 230. La deuda a largo plazo ha sido 150. Las cuentas por pagar serían 120, si no me equivoco. Y, ah, no, 110 las cuentas por pagar y listo. Habría yo elaborado la estructura de financiamiento de la empresa. Entonces, la estructura de financiamiento de la empresa. Ah, no, está mal calculado, ¿no? Vamos a poner entonces aquí 130. Ahora sí, 470 y este sería el total. Entonces, me cuadro. Vamos a partir de esta situación inicial. ¿Y qué es lo primero que quiero enseñarles a proyectar? Lo primero que quiero enseñarles a proyectar es el tema de la deuda, ¿sí? Voy a tener estos, esta deuda bancaria. Voy a hacer su plan de pagos, ¿no? Como estos sean endeudados de 100. Deuda bancaria a largo plazo. Entonces, esta deuda bancaria a largo plazo va a tener la siguiente característica. ¿Sí? Va a tener un capital adeudado. El capital adeudado es igual a deuda bancaria a largo plazo. Esto va a ser a un plazo de 5 años. Plazo 5 años. La tasa de interés a la cual se va a financiar va a ser el 12%. Entonces, tendríamos esta, este sería el plan de financiamiento. Y en función de ese plan de financiamiento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un plan de pagos, ¿no? El plan de pagos podemos iniciar por N, ¿no? Que yo siempre le pongo 1, ¿no? Desde 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Porque es a 5 años. Luego tengo el capital. El capital, el capital adeudado es igual a 130. Estoy trabajando con montos muy pequeños, ojo, para no complicarles la vida. Luego tengo un interés. No, no tengo un interés. Sí, tengo un interés, perdón. Interés que por ahora es 0. El periodo 0 es 0. Luego tengo amortización. La amortización va a ser 0 también. Y esto me va a dar igual a la cuota, ¿no? Que es 0 también. Ya. A ver, pregunta. ¿Qué método hacemos? ¿Cuáles métodos conocen? Francés. Alemán. Inglés. Entonces, alemán. Inglés. Por otra parte, pueden conocer el método denominado Price. Pueden conocer el método amortización continua. Pueden conocer el método amortización variable. Esto es el mismo, ¿no? El francés Price o amortización variable es lo mismo. El alemán o amortización continua. Y el inglés, que también es denominado cuota única. ¿Ya? Entonces, tenemos esos métodos. ¿Cuál le hacemos? Francés, licenciado. Ya. Perfecto. Francés. Entonces, para hacer el método francés, necesito determinar la cuota. Y la cuota va a ser igual a la fórmula... A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Entramos con pago o con fdx? ¿Cuál prefieren? Esta es una opción. ¿Fdx aquí o anotar pago? Pago. Pago, licenciado. Pago. Entonces, anotamos pago. No, ahogo. Pago. Pago. Luego abrimos paréntesis. Me pregunta, ¿cuánto es la tasa? 12%. Punto y coma. Me pregunta, ¿cuánto es el valor actual? 130. Ah, no. Perdón. No me pregunta el valor actual. Me pregunta el número de periodos. Y luego me pregunta el valor actual. Tomando todos esos valores, me sale 36 el pago. ¿Sí? Le voy a poner como negativo para que esté con signo positivo. 36. Ahora, eso es 36. Ese pago se va a repetir las cinco gestiones, ¿no? Listo. Entonces, esto además no lo quiero ver con bolivianos. No me gusta. Le voy a poner... A ver si le hago clic aquí, ¿qué pasa? Ah, bueno. No. Ahí. Ese es el que quiero. Entonces, ahora vamos a calcular el interés. El interés va a ser igual a este valor fijado con F4 multiplicado por el capital adeudado. Perdón, por el capital adeudado aquí. 15.6. Por lo tanto, yo estaré amortizando 36 menos 15.6. Listo. Listo. Entonces, ya lo tengo hecho. Me faltaría aquí definir que mi capital es igual al capital inicial menos la amortización. Entonces, con esto yo puedo hacer lo siguiente. Arrastrar aquí. Arrastrar aquí. Arrastrar aquí. Entonces, ¿qué me dice aquí? No debes nada. ¿Sí? Ya tengo mi plan de pagos. Este plan de pagos que va a afectar la deuda bancaria, el registro de la deuda bancaria, ¿no? Pero además vamos a tener otras operaciones, ¿sí? Entonces, yo voy a realizar un estado de resultados más y luego lo vamos a proyectar, ¿no? Entonces, realizando el estado de resultados ya con esta deuda, vamos a tener que ha vendido unidades vendidas. A un precio de un boliviano. El costo de ventas es igual al costo variable en el cual por unidad gastamos 0.50. Luego tenemos los gastos. Los gastos ascienden a 120. Y nada más. Con esto tengo que hacer mi estado de resultados. No tengo más. Así de sencillo. Corto y claro. ¿Ya? El impuesto a la utilidad es del 25%. Lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, ventas. Las ventas es precio por cantidad. Por lo tanto, voy a tener igual a precio o precio multiplicado por cantidad. Ahí está. 500 hemos vendido. Costo de ventas. El costo de ventas va a ser igual al costo, ahí, de ventas unitario multiplicado por la cantidad. Entonces, 250. Esto se va a llamar utilidad bruta. ¿Sí? Esta utilidad bruta va a ser igual a los 500 menos los 250. Va a ser igual a los 500 menos los 250. 250. Es la utilidad bruta. A esto le vamos a destar todos los gastos de administración, comercialización, logística, distribución, promoción. Todo lo que se nos ocurra. Todos los gastos de servicios básicos y todo eso. Y vamos a tener los gastos que son iguales a... Ah, bueno, no lo he anotado bien aquí. Era 120. Son iguales a 120. Por lo tanto, esto se va a denominar utilidad bruta. Y esta utilidad bruta va a ser igual a 250. Operativa, no es Lice. ¿Perdón? Utilidad operativa, no es Lice. Disculpe. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Es utilidad operativa, obviamente. Utilidad operativa. Entonces, tenemos ahí utilidad operativa que va a ser igual a 250 menos 120. Que me da 130. A esto le voy a destar o sumar otros. Que en este caso va a ser 0. Sí, y vamos a tener además gastos financieros. Como este estado de resultados ya es de la primera gestión, los gastos financieros van a ser de la primera gestión. Intereses, 15.6. Ahí entran los intereses. Entonces, eso es lo que quiero mostrarles. Por eso es que estamos trabajando este ejercicio. ¿No? Entonces, también se los voy a marcar este valor para que ustedes puedan ver dónde entra en un estado de resultados esto que hemos calculado. Entra ahí. ¿No? Ahora, ¿qué más? A esto se va a llamar utilidad antes de impuestos. La utilidad antes de impuestos va a ser igual a 130 menos 0 menos 15.6. Igual, 114.4. ¿Sí? Esa es mi utilidad antes de impuestos. A eso le sacamos el IW. El IW que es el 25%. Por lo tanto, lo que yo hago es este valor dividido entre 4. Es el 25%. Luego tenemos la utilidad neta. La utilidad neta es igual a 114 menos 28 o a 28 multiplicado por 3. ¿No? Ahí. Esto sería mi estado de resultados. Ya. Y estoy marcando con amarillito lo que son los gastos financieros. ¿No? Entonces, ya tengo mi estado de resultados. Con este estado de resultados que tengo aquí voy a hacer evolucionar mi... Voy a hacer evolucionar mi balance. ¿Ya? Para eso voy a tomar en cuenta o voy a considerar las siguientes características. Vamos a considerar además que cuentas por cobrar incrementa incrementa en 20%. Inventarios incrementa en 10%. ¿Sí? Entonces, eso y mis activos fijos otro supuesto mis activos fijos son toditos muebles. Como había sido una empresa comercial, dice. Entonces, mis activos fijos son todos muebles. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar a evolucionar mi balance. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con mi balance con todos estos datos? Ah, me falta algo. Las cuentas por pagar se mantienen constante. Listo. Con eso no necesito más. Vamos a ver lo siguiente. Me tiene que cuadrar mi balance, ¿no? Pasamos. Esto sería la gestión número uno. Vamos a hacerla que sea ahora la gestión número dos. tenemos ahí este valor. Ahora, fijémonos. Caja tenemos que hacer el flujo de efectivo. No me sirve. No puedo poner nada en caja. No sé cuánto es. Cuentas por cobrar es igual a 70 multiplicado por uno más el crecimiento que hemos asignado a este, ¿no? El crecimiento que le hemos asignado es 20%. Entonces, se convierte en 84. Los inventarios. Hemos dicho que vamos a hacerlos crecer en 10%. Entonces, inventarios. Esto multiplicado, abro paréntesis, por uno más el 10%, que debe estar por aquí abajo. Cierro paréntesis. Ahí está. 132 es ahora mi inventario. Me activo fijo. ¿Qué pasa con mi activo fijo? ¿Cómo se proyecta activo fijo? Depreciando, licenciado. Depreciando. Uy, perdón. Aquí hay un error en todos mis estados financieros. Sí, la depreciación. Como es decir, lo he planteado, no lo he puesto, ¿no? Insertar, desplazar las filas hacia abajo. Ahí está. Vamos a insertar lo que es la depreciación. Si no, no se va a cuadrar. La depreciación es igual al valor de, como toditos son muebles. Voy a tener este activo fijo menos, ¿cuánto es su depreciación? 10%. 10%, ¿el 10% de 230? 20.3. 23. Entonces, uy, qué pasó. No, entonces aquí, 23 es la depreciación. Ahí está. O mejor dicho, es igual es igual a 230 por punto 10. Entonces, volvemos a mis resultados. Aquí está. Sí, aquí, hasta aquí. La depreciación. Ahora, falta ponerlo en mi utilidad operativa, ¿no? Voy a apretar la tecla F2 para que veamos qué se está sumando y gestando. Está haciendo 250 menos los gastos de 120 menos los gastos de la depreciación o menos la depreciación, que no es un gasto. Ahí, 107, ahí está todo. ¿No? Ahora sí, volvemos al balance. Mi activo fijo va a ser igual al valor de los 230 menos la depreciación del estado de resultados. Ahí tenemos. Ahora, mi balance, fíjense, ha disminuido. Bueno, ha disminuido, parece que ha disminuido porque todavía no tenemos caja. ¿Ya? Luego, cuentas por pagar, que hemos dicho que se mantiene constante, entonces sigue siendo 110. Deuda bancaria a largo plazo. Pregunta, ¿cuánto va a ser deuda bancaria a largo plazo? ¿Alguien sabe cuánto va a ser deuda bancaria a largo plazo? Fíjense esto. De vía 130, esa deuda... de amortización, de amortización. Es 130 es en el periodo cero. En el periodo uno voy a deber 109.54 porque voy a pagar de cuota 20.46, entonces 109.54. Puedo utilizar directamente ese monto. Cuidado que se confundan con este capital, ¿no? Ya. Entonces, 109. Capital, ¿cómo se proyecta capital? A ver, ¿alguna idea? ¿Qué hacemos con capital? ¿Cómo lo proyectamos? ¿Cómo lo proyecto el capital? ¿Alguna idea? ¿Cómo lo proyectamos? ¿Alguna idea? Para el capital se consideran los aportes y retiros de capital. ¿Ha habido un aporte o retiro de capital? No, le dicen. No, se queda en 230. Ahora, aquí no puedo manejar directamente el total, ¿sí? Tengo que hacer lo siguiente. Voy a hacer un control X, lo voy a bajar un poquito y control B. ¿Por qué esas son? Porque me falta el tema de la utilidad del ejercicio. Vamos a trabajar por ahora sin reserva legal. Eso es más contable que financiero. Listo, aquí. Entonces, la utilidad del ejercicio es 68.55. Ahora, esto, voy a apretar F2 para ver qué está tomando en cuenta. Me falta a sumar hasta E48 aquí, ¿no? E48. Listo. Entonces, tengo ahí, si se dan cuenta, 518.08. Esos 518.08 es el total pasivo y patrimonio. ¿Por qué no me cuadra el balance? Caja, Listo. Falta el monto de caja, Listo. ¿Cómo coloco el monto de caja? Flujo de caja, Listo. Flujo de efectivo o flujo de caja, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué partes tiene el flujo de caja? Vamos a practicar el flujo de efectivo. ¿Sí? A ver, ¿cómo se hace el flujo de efectivo? Método indirecto vamos a aplicar, es más rápido. Operación Inversión y Financiación de Inversión. Perfecto. Vamos a ver, abrir aquí. Laura Alicia Viseira Quinteros. ¿Cómo se procede a elaborar el flujo de efectivo? ¿Estás ahí, Laura? Cuando hay personas fantasmas en el aula, esto parece sesiones de espiritismo, ¿no? ¿Estás ahí, Laura? ¿Puedes dar una señal de vida, Laura? Sí, tengo que estar. Y nada, no se pronuncian como los espíritus. Yo no creo en los espíritus. Bueno, no pasa nada, ¿no? Con Ouija les llamaré, ¿qué voy a hacer? ¿Puedes dar una señal de vida? Nada. A ver, vamos a preguntar a otra persona. Luis Alberto Miranda. Paola Dani Pérez Lancea. Paola Dani Pérez Tampoco se pronuncia. Raúl Escobar. Yo sí estoy acá. Bueno, gracias Raúl. ¿Cómo elaboro el flujo de efectivo? ¿Por dónde parto? Identificando las cuentas de salida y entrada de dinero. Ya, eso es por el método directo, por el método indirecto. A ver, ¿dónde está el estado de resultados? Sumándole las cuentas que no representan, del estado de resultados, las cuentas que no representan en realidad una una salida de dinero. movimientos de efectivo, ¿no ve? ¿A qué cosa le vamos a sumar eso? A las depreciaciones. Ya, ¿pero a qué? ¿Esas depreciaciones a qué cosa le voy a sumar? A la ahí, al estado de resultados, a la utilidad. Perfecto, muchas gracias Raúl. Flujo de efectivo indirecto. Entonces, sí, Raúl sí sabe hacer el flujo de efectivo, nos ha dado claramente las pautas. Partimos por el estado de resultados. Este estado de resultados, mejor dicho, partimos por el resultado de la gestión. El resultado de la gestión es igual a, aquí lo tengo en utilidad, utilidad. Esa utilidad hay que sumarle de este estado financiero las cuentas que nos representan movimientos de efectivo, como lo ha dicho el compañero, y esas son la depreciación. Entonces, vamos a sumarle la depreciación. Ojo, la depreciación era negativo, pero ahora se suma. Esto es un ajuste que estamos haciendo. Ya, ahí está. Esto es parte del flujo operativo. Luego, las cuentas operativas son cuentas por cobrar. ¿Qué ha pasado con cuentas por cobrar? ¿Ha subido o ha bajado? Hubo un incremento, Luis. Hubo un incremento, perfecto. Ahora vamos a ver qué. Se los voy a mostrar lado a lado, por eso estoy aquí un poquito tengo que seguir subiendo aquí. Entonces, fíjense, antes era 70, ahora es 84. Eso se presenta una entrada o una salida de efectivo. Era 70, ahora es 84, eso es una entrada o salida. Ya, por favor, al chat, anótenme todos los que consideren que es entrada, me ponen entrada, y todos los que consideren que es salida, me ponen salida. Al chat, por favor. está empatado, entrada, salida, salida, entra, entrada, entrada, salida, 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 al final ha ido mejorando. La respuesta es salida de efectivo, Recuerden la ley de signos del flujo defectivo. ¿Cómo es? Se los voy a hacer en Paint un ratito. Esto yo ya no debería estarles enseñando. Esto ya no debería estarles enseñando. Ustedes ya deberían dominar esto. Este era un manualcito que estaba haciendo. Bueno, listo. Entonces, la ley de signos del flujo defectivo es que nosotros tenemos dos tipos de movimientos. Unos que son aplicación. Y los otros son fuente. Para que sea una aplicación. A ver, si yo tengo un activo, ¿no? Tengo ahí mis muebles, ¿no? Y mis muebles tengo registrado mil inmuebles. Y si luego aparecen mis muebles 500, ¿qué he hecho? No has vendido mis activos. ¿Y si he vendido esos ingresos o salida? Ingresos, Luis. Ingresos. Entonces, la disminución de activo es una fuente de dinero. Por lo tanto, el signo es positivo. Y es una entrada de dinero. Cuando el activo se incrementa, imagínense. Yo tengo inventarios 50 bolivianos. Y luego tengo inventarios 70 bolivianos. ¿Qué ha pasado? He aumentado mi activo. Y para aumentar ese activo, esos 20 de inventario, ¿qué he tenido que hacer? Tenía que poner dinero. Entonces, un aumento de activo tiene el signo negativo porque es salida. Ahora, lo mismo con el pasivo. Una disminución de pasivo significa que yo he pagado la deuda. Y si he pagado la deuda, ¿qué he hecho? He ido al banco y le he dicho, tomate, pagaré, ¿no? Y eso ha sido una salida de dinero. Y cuando voy al banco y le digo, oye, banco, préstame 100 bolivianos. El banco me da 100 bolivianos. ¿Aumenta mi pasivo? Sí aumenta. ¿Y qué ha pasado con mi caja? Ha aumentado porque los 100 bolivianos me han usado mi mano al banco. ¿No es cierto? Para que lo ponga caja. Entonces, considerando esos factores, tenemos que ver ahora que hay gente que no sabe hacer flujo de efectivo. No sé quién habrá sido su docente de contabilidad. Entonces, ha incrementado, fíjense, ha incrementado cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar es un activo, por lo tanto, esto va a tener signo negativo. ¿Sí? Va a ser la variación de cuentas por cobrar. ¿Y cuánto ha variado cuentas por cobrar? Tendría igual a 84, o perdón, a 70 menos 84, ha disminuido en 14. Ya, luego, ¿qué tenemos? Vamos a tener, ¿qué ha pasado con inventarios? A ver, ¿ha incrementado o ha bajado? Ha incrementado, dice. Ha incrementado. ¿Entrada o salida? Salida, dice. Salida, ¿por qué es aumento de activo, entonces? Sí, vale. Entonces, va a ser negativo las variaciones de inventario. ¿Dónde? Yo voy a tener 120 menos 132, 12. ¿Ya? Hasta ahí, más las variaciones de cuentas por cobrar. Perdón, de cuentas por pagar. La variación de cuentas por pagar. A ver, fíjense, cuentas por pagar se ha mantenido constante. 100, esto yo lo he hecho para que sea más fácil, ¿no? 110 menos 110, 0. Ahí tengo mi flujo de efectivo. O perdón, esto es, perdón, no es mi flujo de efectivo, es mi flujo operativo. Entonces, mi flujo operativo me dice que yo he tenido este valor, más este valor, más este valor, este y más este. En total, 65, 65 hemos generado en el flujo operativo. Pregunta, en el flujo de inversión, ¿qué cuentas, qué movimientos pueden modificar el flujo de inversión? ¿Activos fijos, Alicia? Él dice, venta de activos fijos, compra de terrenos. Movimientos de activos fijos, Alicia. Movimientos de activos fijos. Venta de terrenos, venta de muebles, venta de vehículos, venta de cualquier activo fijo y compra de cualquier activo fijo. Pregunta, aquí, en estos, en este balance que tengo, aquí, se los voy a marcar con amarillito. Comparando esos dos activos fijos, ¿he comprado o he vendido activos fijos? Ninguno de los dos, Alicia. Entonces, ¿cuánto es el flujo de inversión? Cero. Cero, ni necesito calcularlo, es cero, porque o he dado alguna instrucción de compra-venta, nada, ¿no es cierto? Flujo de financiamiento. Bueno, falta un minuto, vamos a quedar ahí y vamos a volver con el flujo de financiamiento. Nos vamos a conectar inmediatamente, ¿sí? Apenas se termine, yo ya voy a estar esperando para activar la sesión. Y se los voy a mandar lo más rápido posible. Esta vez sí voy a ser rápido porque tenía algunos partidos y me he atrasado a la clase. Gracias. 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 Gracias.